No te olvides que no pude darte el lugar que ya estaba ocupado Yo no sé por qué quieres dejarme si ya toda mi vida te he dado Tú bien sabes que tienes conmigo lo más grande que es nuestro cariño Que aunque leyes por hoy nos separan, no te voy a aceptar el olvido Árboles de la barranca porque no han enverdecido Es que no los han grabado con agua Del río florido me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar ¡Eso!